Síntesis, los chabones sostuvieron un microacuerdo internacional empresarial y político para vivir de mí y no se les ocurrió nunca sostener un trabajar conmigo. Claramente alguien paga para que yo sea censurado. Y si necesita censurarme, necesita difamarme. Si necesita las dos cosas, necesita eliminarme de algún modo. Aunque no sea estrictamente directo ese modo, indirectamente significa lo mismo. Así que...